Bienvenidos a Cultura Lomas TV. En este caso vamos a hacer una clase de ritmos. Mi nombre es Karina Santoro. Necesito que nos sigas en Cultura Lomas por Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y el Spotty. Dale, arrancamos. Arrasando. Arrasando con la vida. Arrasando con la vida. Cosechando la alegría. No hay obstáculos de mi vida. Disfrutar del nuevo día. Arrasando con lo bueno. Desprezando por el malo. No hay orgullo que cura. Esa lluvia es mi desnuda. Arrasando. No hay orgullo que cura. Después les va de maravilla. La apariencia más sencilla. Nunca falcan los borrones para ir de repente. ¿Dónde estás? Cuando los necesitas. No les da ni los talones. Son tantos dos celos. Que me hacen cosquillas. Que tengo lo que siempre hago. Que si no tengo cosquillas. Hoy tengo respuesta a cualquier encuesta. Pues yo sigo caminando. Y también sigo arrasando. 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 Arrastrando con la vida, cosechando la alegría Vaya un saco de mi vida, disfrutar de un nuevo día Arrastrando con lo bueno, desechando todo el mar Vaya tu vida, que es mi luna, esta luz que es mi desnuda Arrastrando con la vida 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.